Si se sabe la canción, acompáñenme. ¡Vamos! ¡Vamos, San Palma! ¡Venga! Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda felicidad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día me querrás. Tardío o temprano seré tuya, tú serás mío algún día y lo tengo que lograr. Yo confío, amor, que ya te lo he vestido y que no no cansaré hasta que seas mi uno más. Pues tú me gustas y hace tiempos, mucho tiempo atrás. ¡Vamos, San Palma! Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardío o temprano seré tuya, mío tú serás ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, San Palma que no te oyen! ¡Vamos, San Palma que no te lo he vestido y que no te lo he vestido y que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas y hace tiempo atrás. Me gustas mucho tú Tardío o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tardío temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tardío temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Gracias, gracias querido público